Hola mi gente, bombazo, bombazo. De última hora, el presidente de China, Xi Jinping, ayuda al presidente Nayib Bukele con 3 mil millones de dólares, ya que Estados Unidos le cerró las puertas a El Salvador y al presidente Bukele. Y dice que va a dar el apoyo a la ONG a los mismos de siempre, Arena y el FMLN. Veamos. Hay una noticia que está corriendo mucho en las redes sociales, y es que el presidente de China, Xi Jinping, prometió 3 mil millones de dólares adicionales en ayuda durante los próximos tres años para ayudar a los países en desarrollo a recuperarse de la pandemia y propuso la creación de un foro internacional sobre cooperación en vacunas. Así que bueno, nuestro presidente está siendo parte de esa cooperación, nuestro país, y esperemos de que así sea, esperemos de que todo marche bien para los salvadoreños, para los países vecinos nuestros y para todo el mundo. En realidad queremos que todo el mundo ya no hable más del coronavirus, que no hable más de este COVID porque estamos ya cansados, queremos volver a la normalidad de antes. Entonces, está muy difícil y muy lejos de llegar a esas instancias, pero primeramente Dios, tenemos que seguir firmes, contundentes, y así vamos a llegar a saber cómo es que todo esto va a resumir, cómo es que todo esto va a estar mejor para toditos. Así que, esa es la noticia que se trae. El presidente de China, Xi Jinping, ¿Cómo se dice? Xi Jinping, algo así, pues ha prometido 3 mil millones de dólares para ayuda adicional en los próximos tres años a países en desarrollo. O sea, nuestro país salvadoreño es un país en desarrollo. Esperemos hacia dónde va a ir esta noticia, mi gente.